Enhorabuena En ningún lapso de tiempo Que prevé también la resolución Para que puedan apersonarse A recoger sus respectivos precios Perfecto Voy a conversar también Con Denise Monasterio Ella es analista de marketing De Toto Y Fabricio Miranda Nuestro jefe comercial regional Bienvenidos a ambos ¿Cómo están? Muchas gracias Alexia Aquí estamos Con los felices ganadores Vamos a entregar ya las mochilas Y agradecerle a todos los ganadores Gracias por la confianza Por siempre confiar en la marca Y ya la próxima semana Tenemos sorpresas para ellos Perfecto Fabricio Ha sido un éxito total Nosotros veíamos la cantidad De cupones que llegaron Y la gente de todo el país Pudo llevarse una gran mochila Cargada de utilidades escolares Así es Alexia Muchas gracias Me encanta venir aquí al set Y bueno que mejor Que dar regalos a estas personas Que se merecen Porque han confiado en la marca Ha sido una campaña exitosa Lo bueno es que han ganado Hay ganadores en los 9 Departamentos Entonces eso es algo Que nos hace muy felices Porque tenemos una cobertura total Y bueno estamos con unas cuantas personas Que vamos a hacer la entrega oficial De las mochilas Que vienen llenas y cargadas De útiles escolares Entonces muy felices de estar presentes Y de hacer esta entrega de premios Que lindo David ya se encuentra bien acompañado Por supuesto con los ganadores De estas mochilas Algunos porque todos están distribuidos En el resto del país Así mismo Alexia Bueno gracias a Denicia A Fabricio Que son amigos ya de la casa Y aquí estoy con uno De los felices ganadores Me quedan 99 todavía Por entrevistar Así que vamos a arrancar con ustedes No están algunos De verdad Los 9 departamentos Caballero ¿Cuál es su nombre Al micrófono por favor? Omar Ruiz Omar Ruiz ¿Quién hizo la compra? ¿Usted o alguien de la familia? Toda la familia Hicimos la compra ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cuándo escuchó su nombre O se enteró después? ¿Cómo fue? No Me llamaron así por el teléfono Sí Y ahí me enteré Que había sido uno de los ganadores De la mochila ¿Tiene hijos? ¿Hija? ¿Quién lo va a utilizar? Mi hijo ¿Tu hijo? Sí ¿Ya está? Ya está ya designado Perfecto El único que va a clase Perfecto Es un año y medio No, pero igual le podés prestar ¿No? Para lo que uses ahí Una batalla Igual podés pegarte una vuelta Por todo y te compras más ¿No? Bueno, gracias querido Un placer de verdad Muchas gracias por confiar en la marca Caballero ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Berman Pinto ¿Por qué tan serio? ¿Quería dos mochilas usted? La mayor cantidad que se pueda Bueno, cuénteme ¿Quién hizo la compra? Bueno, en familia Todo fue En familia ¿Sí? ¿Y cómo fue cuando escucharon su nombre O cuando recibieron la llamada? ¿Pudieron ver el sorteo? ¿Cómo fue? No, en realidad Una llamada telefónica Fue la que me dio ¿Sí? Oye, y tenés hijos Tenés hijas Grandes chicos Tengo tres varones Tres varones Así que ahí La batalla va a estar ahí Y también yo uso la línea Toto Ah, qué maestro ¿Viste? Así es No solo para los más chiquitos Sino que para los papis también De verdad Todo tiene de todo Y para todos Así que De verdad Es recomendadísimo Gracias caballero Muy amable Muy gentil ¿Usted cómo está? Buenos días ¿Cuál es su nombre? Claudia del Puerto Claudia del Puerto ¿Cómo fue? ¿Quién hizo la compra? Yo ¿Voy si te completaste vos misma? Yo completé el cupón ¿A cuál de las sucursales fue usted? Al del Ventura Mall ¿Qué compró? Una mochila Una mochila ¿Para tu hijo? Sí ¿Y ahora tienes dos? Dos Y bueno, tengo tres varones Ah, tenés tres varones Entonces ya te falta comprar una mochila más nomás Sí ¿Sí? Bueno, ¿y cómo fue que te enteraste? ¿Te viste el sorteo o te llamaron? No, me llamaron por teléfono Ya, estabas en el trabajo imagino Ocupada Sí, ocupada Perfecto Bueno, pero vas a seguir con la línea de Toto por supuesto Claro que sí Perfecto Bueno, así estamos Alexia con tres Nada más tres Nos quedan 97 aún Que están repartidos por los nueve departamentos Estamos felices de la vida Y gracias a Toto Y voy a hacer un paréntesis Gracias por mi regalo del Día del Padre Me enviaron un regalo increíble A la gente de Toto Así que gracias por pensar en mí ¿Qué más se viene con Toto? Quiero el chisme ya Vamos a hablar por favor Fabricio Podemos adelantar un poquito Podemos decir algo Porque se vienen todavía muchas sorpresas Hay una sorpresa muy grande Pero no la podemos decir ¡Ay Fabricio! ¡Dios mío! Tenemos que esperar hasta la próxima semana Por favor, vamos a estar seguramente presentes La próxima semana Los primeros días Para darles una sorpresa Y siempre en beneficio de los clientes Que confían en la marca Estén atentos entonces Todos los usuarios Y los que no usan Toto También pueden hacerse ahora Usuarios de Toto Con las sorpresas que se vienen Gracias, gracias Fabricio Gracias Denise Por supuesto nuestro notario Cristian Molina Muchas gracias por acompañarnos Y de esta manera Festejamos con nuestros ganadores Vamos a la pausa Y ya volvemos 10 con 15 minutos Felicidades a todos los ganadores Se van con las mochilas Llenas de útiles Escolares Nosotros nos vamos a separar un instante Nada más Y enseguida Continúe con nosotros Esto es En Hora Buena En Hora Buena